Música Queremos informar desde este list siempre dándole seguimiento a los efectos de Iota que desde que iniciaron las lluvias, esas de las 11 y media de la noche, desde el lunes no han parado y a pesar de que no son intensas, estas lluvias son bastante moderadas ya se está viendo muchos de los caudales que atraviesan la ciudad, por ejemplo, que han crecido el río Estelí ya sobrepasó la rampa del Panamá Soberana, uno de los pasos hacia los barrios oeste de la zona oeste de la misma ciudad algunas quebradas como la de Limona, el Zapote también están creciendo rápidamente y si continúa pues de esta manera la lluvia posiblemente haya desbordes de algunos de estos caudales así mismo los vientos han provocado que al menos cuatro árboles se hayan caído en diferentes partes en algunos barrios como la comuna, en el barrio Alfredo Lazo la caída de estos árboles han provocado también la caída de líneas del tendido eléctrico y también de las que llevan a señal de televisión por cable y de internet dejando a varios habitantes de esta zona sin esos servicios algunas cuadrillas ya están trabajando en el restablecimiento de los servicios de energía y también los de telefonía y lo que pudimos verificar, por ejemplo, hasta el momento no ha habido otros daños a infraestructura por lo menos no lo han reportado ninguna de las autoridades y siempre estamos pendientes pues de lo que ocurre en este departamento informó desde este LID Roberto Mora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video